Buenos días, doctor Pedro Daniel Yupan Kijulka. Buenos días. De parte de mi equipo de exposición, con respecto a que vamos a hablar del tema de estado de necesidad, le queremos dar las gracias y le vamos a hacer unas preguntas. Sí, muy gustosamente ayudo. Bien, doctor. Con respecto a la trayectoria que usted tiene, nos gustaría que nos cuente cuánto es el periodo que ya viene ejerciendo como abogado. Como abogado litigante ya llevo más de 20 años y justamente llevo muchos casos en materia penal. Sí he tenido el honor de poder tener diversos títulos como conciliador, árbitro y con muchos casos en un más de 80% de ganados. Bien, doctor. La siguiente pregunta sería, con toda la experiencia que usted tiene y también ya los casos que ha visto, ¿tiene algún caso usted que nos pueda contar o haya llevado con algún colega sobre el tema de estado de necesidad? Claro que sí. A ver, a modo de contarle, puedo decir primero que el estado de necesidad es una figura penal que es muy importante, que hay que conocerla, reconocerla, hay que saber distinguirla de cuál es el estado de necesidad justificante y exculpante. El caso que te voy a contar corresponde a un estado de necesidad exculpante, donde vamos a tener que abordar el análisis del artículo 20 del Código Penal, en donde se colisionan dos bienes jurídicos. En este caso, el bien jurídico de la vida, la integridad, que corresponde a través de una agresión. Y esta agresión que lo ejerce uno de ellos es una situación que pone en riesgo, en peligro a la víctima y contraviniendo este bien jurídico protegido de la libertad. En este estado de necesidad exculpante corresponde de que estos bienes jurídicos son del mismo valor. O sea, o es la vida de uno o la vida del otro. Y de esta forma, el cliente era un personal militar de la marina, pero que estaba haciendo taxi en Uber. Y los ladrones lo habían llamado para tomar ese taxi, sin saber de que era un personal militar. Llegan al punto, ingresan al vehículo, y desde el vehículo, con arma de fuego, le apuntan, lo cogotean, le golpean. Ya estaban a punto de quitarle la vida. Y en eso, él desenfunda su arma y realiza dos disparos. Uno al aire por su ventana y otro en dirección, sin mirar, a quienes lo cogoteaban. Y le cayó efectivamente a uno. Salió uno de ellos, porque eran dos ladrones, uno sí se fue en fuga y el otro murió. Bueno, entonces, tenemos los dos bienes jurídicos protegidos. Y esto fue discusión a nivel fiscal. No llegó a proceso judicial. Solamente terminó en un análisis fiscal y establecimos la defensa exculpante, ¿no? Donde mi patrocinado, el marino, tuvo que, ante la situación de peligro, tuvo que disparar, ¿no? Y fue una situación real, grave, inminente. O era él o era el otro. Pero él sí disparó y encima cumplió las normativas que le correspondían, porque hizo un tiro de advertencia y el otro tiro efectivo. De esta manera, pudo lograr una exculpación. La responsabilidad penal quedó exenta, según el artículo 20 del Código Penal, y pudo haberse analizado este acto porque fue necesario. No podía ser evitable de otra manera. La situación de peligro lo requería. No había otra forma de poder actuar. Fue así sustentado en la disposición fiscal y se archivó con la no formalización de la denuncia penal. Ese es un caso último que ha tenido este punto en análisis. Bien, gracias, doctor. ¿Una última sugerencia a nuestro equipo de exposición? A que continúen con todos estos temas y profundicen, sepan distinguir el estado de necesidad justificante y exculpante, y que continúen con la cátedra de Derecho, que es amplísima y es muy rica en su teoría de la imputación objetiva. Continúen estudiando y saludos a su profesor catedrático. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.